Pensar en esta vida, todas las parejas terminan Lo más doloroso es que eso es lo que más te lastima Recordar momentos bellos donde tú y yo pasamos Y ahora todo eso tú y yo ya lo borramos Recuerda que yo no te odio jamás Porque un día me enseñaste lo bello que es amar En el pasado los dos fuimos tan felices Y ahora solo queda buscar estas cicatrices Porque tuvo que ser así, lo que un día soñé